Número de inventario 13BH40075 Es un Chevrolet tipo Meriva Modelo 2005 color plata En la parte de adelante observamos que su defensa viene dañada El cofre de motor está en buenas condiciones Su faro de luz está en buenas condiciones Al igual que su parrilla Está en buenas condiciones Su parabrisa Está en buenas condiciones su parabrisa Su llanta delantera del lado derecho está dañada Al igual que su ring Está dañado y aparte ya está viejo también Muy gastado Su puerta delantera Está dañada no mucho Solamente un tallón en la parte de abajo Pero sus vidrios están en buenas condiciones Su espojo retrovisor La ventanita La puerta trasera está en buenas condiciones también Solamente tiene un pequeño golpe En la parte de aquí Que queda entreabierta la puerta De lo demás se ve en buenas condiciones La puerta y sus vidrios Y la ventanita Su llanta trasera del lado derecho Está dañada Está dañada Al igual que su ring Está torcido En la parte de aquí En la parte de atrás Todo está dañado por el impacto que sufrió La puerta delantera y trasera La defensa La puerta de la cajuela Debe ser en buenas condiciones Ver en buenas condiciones Su vidrio en buenas condiciones Su ventanita La puerta del otro visor está dañada La base está en buenas condiciones O sea, el plástico La base está en buenas condiciones De este lado el vehículo Su llanta delantera del lado izquierdo está dañada y su reña está un poco torcida. En el interior sus elevadores son eléctricos, sus asientos delanteros se ven en buenas condiciones. Todo el tablero y adelante está en buenas condiciones. No trajo estéreo, su palanca al piso, su luz interior está dañada, su luz interior. Espejo retrovisor, no trajo espejo retrovisor. Todo el techo por dentro, en la parte de adelante está en buenas condiciones, en la parte de atrás ya se encuentra dañado por el impacto que sufrió. Sus elevadores traseros son eléctricos, sus asientos traseros se envuelven en buenas condiciones. Vuelvo a repetir, el techo está dañado por dentro, en la parte de atrás. En la parte de la cajuela observamos una llanta de refacción, que está dañada, al igual que su reña está dañada, porque quedó aplastado con la lámina. O sea, con la puerta de la cajuela y con la parte de atrás está dañada la llanta de refacción. Del lado del copiloto, sus elevadores son eléctricos. Aquí donde sale el aire del clima está dañado. De lo demás está en buenas condiciones su tablero. Solamente este viene dañado, el plastiquito. De este lado tengo las dos defensas, la defensa delantera y la defensa trasera, que están dañadas. En el interior del motor, no trajo batería. Su computadora se ve en buenas condiciones. La bañoneta de aceite está marcando suficiente nivel. La bañoneta de aceite. El plástico de aquí vino flojo. Las bujías vienen completas, sus bujías. Se ve en buenas condiciones y completo su motor. Lo único que trajo flojo y suelto es el ventilador del motor, que está suelto. Pero no se ve que esté dañado el ventilador del motor. Únicamente vino suelto, está suelto. Su radiador se ve en buenas condiciones. No se ve en su radiador, no se ve que esté dañado. Se ve en buenas condiciones el radiador. Al igual que su motor, se ve en buenas condiciones y completo.